Y acción Mi cuerpo siempre estuvo en venta Y cada amante solo es otro del montón Y cada noche un nuevo amor Oh baby Debí saber que ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuántas mentiras te aguanté Oh baby Lo peor de todo es que sé que me la busqué Tu veneno es letal, un arma mortal Y me lo trago todo cada día Quiero más, más de mal Ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh, 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 oh Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Tú, yo, soy Acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh baby No podría soportar ningún traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal No está de siempre horrible igual Quiero más y más, más de mal Ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Oh, 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 oh Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Tú, yo, soy Acabarás conmigo porque eres letal Letal, letal Me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal No lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido No hay sempre графicação Bem, todo season Play, pechat No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay